Y de pronto un día me empiezan a llegar mensajes a través de redes sociales de personas que me hablaban de un Juan Solo. Y al principio, quizás por no haber atendido con la suficiente responsabilidad el mensaje, yo pensaba que me estaban mandando un mensaje, no era para mí. Y bueno, un buen día me pongo a hacer ya mi tarea y empiezo a encontrarme con que Juan Solo es un joven mexicano muy talentoso que toca precioso la guitarra, que tiene una calidad vocal también extraordinaria. Y que de pronto en su carrera han pasado cosas importantes como cuatro lunarios, un metropolitan, una gaviota de plata representando a México en el Festival Internacional de Viña del Mar. Unos cuantos pocos años de carrera, pero suficientes, suficientes Juan para darse cuenta de que vas por el camino correcto. Juan Solo está aquí en la cabina de Joya 93.7, bienvenido Juan, qué gusto saludarte, es un placer tenerte en la casa. Hey, muchas gracias, es un sueño cumplido para mí estar aquí, te agradezco muchísimo que me permitas estar en tus micrófonos y llegar a todo el público que te escucha, que sé que es muchísimo, muy buenos días. Buenos días, bueno es una tarea poco fácil resumir una trayectoria en una presentación muy breve, pero de lo que se trata de hecho es de hablar de ti Juan Solo, tu nombre es Juan Solís. Sí, pero qué feo nombre para ser artista, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué diría Don Javier? Porque tendría que explicar que no soy nada de Don Javier, ni de Marco Antonio, ni de los Solís que han estado antes que yo, que han sido grandísimos exponentes de nuestra música mexicana. Y decidí que, bueno, al final eso llegó en un momento importante en mi vida donde se deshizo un dueto que tenía y decidí que sin que nadie me conociera, ni confiara en mí, ni supiera qué hacía en la música, yo iba solo a construirme un camino y aquí estoy varios años después defendiendo mis canciones y eso es increíble para mí. ¿De qué dueto me hablas? Nunca salimos ni nada, se llamaba Capuchino y con un amigo de Tijuana que encontré un día porque yo cuando decidí de crearme la música tenía el gran sueño de grabar un disco y pensaba que ahí estaba resumido todo lo que yo quería, ¿no? Sin darme cuenta que, pues bueno, ahora después con los años me doy, lo veo diferente, ¿no? Grabar un disco es otra cosa por completo de lo que pensaba. Y nunca pasó nada con este dueto, yo tratamos, compuse mucho, aprendí mucho y creo que también era un parteaguas para mí de saber, ¿te quieres dedicar a esto en serio? Porque trae muchos fracasos consigo, ¿no? O sea, generalmente los artistas contamos solo la parte bonita y trae muchas cosas que no lo son tanto que casi nunca contamos, pero que yo desde ese momento cuando me convertí en Juan Solo a través de las redes sociales sí empecé a compartirlo todo, las cosas muy padres y las no tanto y la ya se aplazó esto y chin, no era lo que teníamos en los planes y vamos a ver qué hacemos, ¿no? Y tú llegas al mundo de la música en un contexto en donde las redes sociales tienen una influencia ya muy amplia, ya tienes la oportunidad de comunicarte directamente con muchas personas, cosa que no pasaba antes con los anteriores solís, digamos. Sí, y es otro momento de la música, ¿no? Para mí es increíble poder estar a un clic de distancia de cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Debo decirte que a partir de mi participación en Viña del Mar también nacieron muchos clubes de fans que se llaman Comandos Solos que aprovecho para mandarles un beso gigante a los que nos escuchan. Aquí en México hay tres, les mando un beso gigante y gracias a la complicidad que tengo con todos ellos y ellas es que puedo seguir en este camino, ¿no? Y al final lo he hecho todo a través de las redes buscando siempre espacios como este, como el tuyo que son más tradicionales de comunicación y que son igual de valiosos, ¿no? Nada más que me gusta trabajar con una frase que dice hágalo usted mismo, hágalo con lo que tiene a la mano y lo más importante, hágalo ya. O sea, decidí empezar por mi carrera sin disco, sin disquera, sin fans, sin nada, decidiendo que este era mi camino y que tenía que ir encontrando los elementos de la fórmula, ¿no? ¿Cuál sería a estas alturas tu logro más importante a nivel personal? Yo creo que ser un tipo congruente, congruente con lo que pienso y con lo que hago. Y profesionalmente hablando, ¿cuál es tu logro más importante? Mira, el simple hecho de poder pagar la renta, ir al cine, pagar mis cosas, de cantar mi música. Vives de eso, es lo que me estás diciendo. De poder vivir de mi música es mi, creo que es un logro importante, ¿no? No mucha gente tiene esta bendición de poder, con su propia música, poder solventar su vida. Y te diría que muchos dirán, ay, pues sí, esto es un trabajo que requiere muchas cosas, ¿no? Esto de las entrevistas y preparar un concierto y cada vez que tengo la oportunidad de cantar, también hacerlo lo mejor posible. Yo creo que, no sé, y tener el corazón tranquilo de que me dedico a lo que más me gusta hacer y que decidí que lo que más me gusta hacer me diera de comer. Sí. Y bueno, pues para muestra, ¿qué les parece si le prestamos la guitarra de la cabina de Joya 93? A ver si está afinada, Juan. A ver, vamos a ver. No sé si sea una guitarra a tu altura. Muy bien, ¿eh? Sí, ¿pasa la prueba? Pasa la prueba 100%. Ok, bueno, entonces vamos a hacer una prueba. Juan Solo está en Joya 93.7. Vamos a tener una probadita de Juan Solo para saber qué es lo que nos vas a cantar. Les canto mi sencillo nuevo, se llama La Condena. La Condena y ahorita seguimos platicando. Un pedacito y regresamos a platicar. Juan Solo. La Condena. Este disco del que estamos platicando es una grabación que hiciste en vivo en un show, ¿no? Sí, nos pusimos, fíjate que teníamos este problema, entre comillas, de que nos buscaban para contratarnos. Y luego decíamos, bueno, pues es que voy con mi banda y quiero este concierto y tal. La gente que ya me ha visto en concierto sabe que tengo unos músicos que tocan conmigo hace mucho. Pero para muchos es, el Juan Solo también le representa que solo toco con mi guitarra, ¿no? Y de verdad, cuando voy con los músicos es un show completamente diferente, muy bailable, muy disfrutable, si es que existe esa palabra. Entonces decidimos poner mi concierto a la vista de cualquier persona, en su celular, en la tablet, en la computadora, en la televisión, donde sea que quieran vivir el concierto, van a poder hacerlo. Se va a llamar capítulo uno, este CD más DVD que sacaremos. Y extrajimos la Condena como primer sencillo, porque pensamos también que es una canción diferente a lo que he hecho antes, que se acerca mucho más al tipo de canción que me gusta de mis cantautores favoritos, de un Armando Manzanero, de un Juan Gabriel, que son canciones mucho más sentidas, más de las entrañas. A ver, entonces, ¿qué es lo que cantas, Juan Solo? Yo canto 100% mis canciones, no están encerradas en un solo género, lo encierro yo en pop latino, pero me he dado permiso desde el principio de hacer lo que se me da la gana, porque yo canté mucho tiempo, en bodas, en 15 años, en discotecas, en cafecitos. Entonces, me di cuenta que los ritmos también son una herramienta y he decidido utilizarlos. Y este bolerito creo que, bueno, ha tenido un gran recibimiento donde lo voy presentando y espero que para la gente que te escucha también se quede dentro de su gusto, ¿no? Eres muy joven, Juan. ¿Qué edad tienes? Tengo 33. Menos los que te comes. ¿Me veo más chico? ¿Te ves más chico, sí? Supongo que no ser el primero que te lo dicen. Sí, soy un poco tragaños, pero bueno, en el corazón ya van varias experiencias amorosas ahí. Muy bien. Oye, Juan, tú naciste aquí en la Ciudad de México. En Puebla, soy poblano. Naciste en Puebla. ¿Y tienes hermanos? Sí, mi familia es... Esa connotación de Juan solo, que ya entendí que es cuando te deshiciste de un dueto, o sea, se desintegró el dueto y te quedaste solo. Claro. Se hace pensar a que no tienes papá, no tienes mamá, no tienes hermanos, no tienes músicos, solo tocas tú tu guitarra así como Juan Penas en la carabina de Ambrosio, este... Pero nada que ver. Nada que ver. Tengo... Aparte, mi familia es un relajo. Bueno, es muy 2017, o sea, es los míos, los nuestros y ya sabes, mis papás son divorciados, pero no estuvieron a Claudia y a mí. Y después mi mamá se casó con mi padrastro, que tiene cuatro hijos, entonces tengo cuatro hermanastros y mi papá también se volvió a casar y tengo un medio hermano. Pero al final todos somos... O sea, me llevo con ellos como si fuéramos carnales todos, entonces somos seis. Son seis. ¿Y tú te sales de Puebla a qué edad? Yo me salgo hasta los 21 porque era estudiante de medicina cuando encontré esta pasión de cantar. Y pues imagínate el problemón en el que me metí. Pues sobre todo porque sentía yo que defraudaba a mi familia al no ser el primer doctor de la familia y todo esto que había venido trabajando, pero después me di cuenta que con pasión, también con compromiso a esta carrera, he demostrado que soy alguien que se lo toma en serio y que quiere dar pasos importantes, hacer una carrera a largo plazo. Y también ahora mi familia son los más contentos, ¿no? Eres orgulloso. Diez años después estoy platicando contigo, no, no más, ¿no? Son doce años después, pero creo que el resultado ha sido muy bueno, el balance es positivo. Muy bien. ¿Qué sigue para ti ahora? Citaste al 2017 como, sin duda lo es, un año de aventura, de tecnología, un año convulso, un año de mucho movimiento en la industria musical otra vez, porque siempre están pasando cosas. Este año no es excepción. ¿Cuáles son tus siguientes pasos? Mira, la presentación de este disco nuevo que se llama Capítulo 1 me tiene muy emocionado porque sé que voy a llegar a mucha gente que nunca me había escuchado de la forma en la que quiero que me vean, ¿no? Con mi banda, con mi concierto y todo esto. Por supuesto que la idea es internacionalizar también mi proyecto. Te cuento que he podido este año, este año ha sido increíble para mí porque estuve todo marzo en España, después fui a Panamá, después fui a Guatemala, Bolivia, también Estados Unidos hace un par de semanitas y estoy empezando a buscar ojos y oídos por otros lugares del mundo, entonces voy para eso, para internacionalizarme. Estoy motivado, quiero ser un artista que represente la música mexicana por todo el mundo y sobre todo, además de motivado, estoy comprometido a hacer que suceda, a tener la responsabilidad de eso en mis manos. Dime algo, Juan Solo. Ahora que citaste a varios países, ¿qué descubriste de ti en los ojos y en la voz de otros? Mira, descubrí que les gustan las propuestas honestas, que quieren mucho la música mexicana. La música mexicana, no sabes lo que es, incluso cuando fui a Chile, que tiene cinco años, reciben al mexicano, claro, por todos los que nos han precedido, grandes de la canción por muchísimos años, pero en todos lados se quiere mucho el mexicano y percibo que la música es el lenguaje universal. Una canción entra, cuando conecta con alguien va directo al corazón y es difícil cuando ya se metió que algo te mueva de ahí, ¿no? Entonces, quiero ser alguien que siempre se pare con la guitarra y con el corazón en la mano para buscar cómplices que le duren toda la carrera y espero encontrarlos por todo el mundo. ¿En dónde te pueden encontrar? Arroba SoyJuanSolo, con todo y el soy, en Twitter y en Instagram. Juan Solo es mi Facebook, que está verificado para que no se vayan a perder en otro que no sea. Y toda mi música está en YouTube, en Spotify. Y, bueno, si te llaman y te piden la condena por aquí en Juaya, también será un detallazo. Sí. Oye, ¿y por qué no la vamos poniendo de una vez? Me parece muy bien. Me parecería todavía mejor para que vean que no está tan solo, que tiene músicos, que hay mucho público, que también tiene muchos hermanos, que tiene unos papás que están muy orgullosos de él y que tienes un futuro verdaderamente increíble. Gracias por haber venido al programa, Juan. No, hombre, te agradezco muchísimo. Este es un sueño cumplido para mí. Muchas gracias. Y para nosotros también tenerte aquí, Juan Solo, en Joya 93.7 y La Condena. ¿Se escucha?